Me voy a charlar, lo tenemos aquí con nosotros a este gran actor, artista. Hola, Víctor. Qué placer tenerte acá, qué placer. O vos estás muy abrigado o yo estoy muy desabrigada. No, yo estoy un poco abrigado, pero porque sabés que arranqué muy temprano en la mañana y cambió un poco el clima. De la humedad que había, viró a frío. Y yo me tengo que cuidar mucho porque tengo siempre, soy muy propenso al cambio de temperatura y es mi punto débil. Uno de mis puntos débiles. Uno de sus puntos débiles, no vamos a averiguar más. No, ese es el peor porque yo necesito estar bien. Claro, la voz, el cuerpo. Entonces, bueno, me tomo mis medicamentos que por suerte son naturales, pero tomo vitamina C, ¿entendés? Son de cuidarte. Sí, sí, mucho. Recién antes de entrar nos encontramos, parecíamos la estudiante. ¡Ah, estás igual! Estamos iguales, estamos iguales, estamos iguales. Es verdad, Víctor. Vos estás muy bien. Y vos también. Y yo estoy por cumplir años ya, ¿eh? Ya el 30 de mayo estoy cumpliendo 74. ¡Ay, ya! 74. 74. Sí. Está fantástico. Sí, sí, sí. Pero el espíritu, las ganas, los proyectos es lo que me mantiene entero. Sí. ¿Y te cuidas con las comidas porque estás muy bien? Sí, me cuido con las comidas, me cuido mucho con la alimentación, trato de hacer una comida sana. Ayer iba a nadar a las piletas cubiertas de Martín Bustos ahí en la calle Belgrano y me encuentro en la esquina con un restaurante que hace comida natural y pido, me dice, ah, nosotros tenemos un restaurante acá cerca que tenemos un plato que lleva tu nombre. Tu nombre, claro. ¿Qué es una hamburguesa? Ah, sí, le digo. Y le digo, ¿qué tal? ¿Sale mucho? Y me dice, sí, sí, sale, 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 sale. Y la verdad que fue un placer estar ahí porque yo trato de hacer comidas naturales. Me compré unas lentejas, unas cosas así. Y haces actividad física. Y hago mucha actividad física. Viste que ese combo yo creo que es el secreto. Sí. Hago actividad física y hago meditación todas las mañanas. Ah, eso no. 20 minutos. So, jam. So, jam. El so es inspiro y el jam largo todo lo que no me hace bien. Entonces, 20 minutos de eso, primero me lavo los dientes, lo primero que hago. Y después me tomo un vaso de agua. Y ahí me pongo... Sí, el agua, viste, que yo eso lo hago. Muy importante. Y después hago la flor de loto, ahí, me quedo en la cama. 20 minutos, a veces después de los 20 minutos me quedo un poquito dormido. Y digo, bueno, me doy un tiempo para mí, para arrancar el día. Pero me levanto temprano y empiezo a activar. ¿Te levantas de buen humor? Sí, siempre. La meditación me ayuda. Claro. Porque me saco todo pensamiento negativo, viste, trato de no contaminarme con la realidad demasiado. Yo creo que el tema sería ser útil en lo que uno hace siempre. Si nosotros los argentinos somos útiles en lo que hacemos, vamos a tener un país mejor. Eso creo que... Hay que ser útil, porque ser útil... Claro, en el lugarcito que a vos te toca. Claro, pero cualquiera, ¿eh? Claro, la señora que limpia la casa de una familia. Sí, sí, sí. El que limpia la calle, el policía... Claro, todo. Eso conlleva a una idea ética de la vida, viste, ser útil en lo que uno hace. Exacto. No dejarse estar, decir, bueno, esto lo hago así, porque total... Y en esa idea de utilidad que tenés de la vida, ¿cómo sentís que vas a estar en este acuerdo del Bicentenario? ¿Cómo sentís que vos vas a ser útil en esto? Mirá, en principio, nuestra hermana Ligia nos mandó... Ay, le mandamos un beso. Sí, divina. Tan divina, tan divina. Yo siento que me parezco tanto a ella, somos trabajadores incansables de toda la vida. Mi hermana fue abanderada. Además, es impecable también. Está impecable. Impecable. Y está feliz, porque está feliz haciendo lo que hace. Y cómo la quieren las generaciones más jóvenes. Sí. Eso lo vi el año pasado. Sí, bueno, ella también fue maestra muchos años y dio... Muchas generaciones curtieron con ella. Bueno, es una persona que yo quiero entrañablemente. Muy sabia. ¿Eh? Muy sabia. La veo muy bien, la veo muy entera y muy... Y se va a hacer un festejo también por el Club Independiente. Y entonces nos llamó a los hermanos... Ay, te estuvimos nombrando acá, sí. Sí, porque papá hizo muchas cosas por el Club Independiente. Fue de los fundadores. Sí, y plantó árboles. Eso dijimos acá que yo no lo sabía. Árboles del Club Independiente son plantados por papá. Entonces tenemos, tenemos mi hermano y yo y mis hermanas, obviamente, un recuerdo de esa época muy hermoso, ¿no? Porque íbamos siendo muy chicos al Club Independiente, a la pileta y a jugar al tenis. Papá y mamá jugaban al tenis. Este, y yo tomé esa aposta, sigo jugando al tenis y ya de chico... Bien o mal. ¿Eh? Bien o mal. No como del potro, pero digamos, pero le pego, le pego, le pego. Sí. Juego mucho. Mirá. Desde chico juego. Mirá. Mi tía Marta, una tía maravillosa que tenía, me enseñó ella, me llevaba al Club Independiente y ahí aprendí a los 12 años, empecé a jugar y no paré nunca. Y es una de mis actividades predilectas. Qué loco, yo digo, como toda la vida te vas llevando a triunfar, has triunfado con películas en los mejores lugares, premios, cosas, pero como la cosa de la infancia tiene esos hilos que te traen al lugar y te emocionan como nada en el mundo. Y porque yo recuerdo esas, yo tengo mucha memoria emotiva, yo como actor trabajo con mi memoria emotiva, pero además tengo recuerdos, mamá haciendo los sándwiches de pebete con jamón y con queso y con tomate y era una fiesta y era eso nada más y nada menos. Y nada más. ¿No? La familia unida, ahí... Y cuando uno está mal, viste que vos decís, bueno, quiero volver a eso, a esa felicidad simple de un sándwich. Sí, sí. Y en este acuerdo del Bicentenario, bueno, fuiste convocado, contanos un poquito. Mirá, estoy, a ver, estoy como atosigado de trabajo porque, por suerte, estoy filmando una película con Betiana Blum y con Hugo Arana, estuvimos en Langostura la semana pasada y filmé otra película que todavía no se hizo. Me llamaron para hacer, cuando estuve en Córdoba en el verano, en Carlos Paz, tuve toda la temporada de verano en Carlos Paz y me llamaron un joven director para ser el padre, el cura brochero. Y es un muy lindo proyecto y es para el año que viene. Pero después quiero filmar acá en Tandil y después quiero... No sé cómo hacer con todo, pero lo voy llevando día a día y tengo muchas cosas por hacer. La obra, seguimos de gira hasta fines de julio y en agosto recalamos en Buenos Aires. Y ya estamos en Buenos Aires de ahí hasta fin de año seguro. Y después hay otra comedia porque Javier Faroni, que es el productor, me dijo, Víctor, ya es hora de que hagas un poco de comedias. Y la verdad que la comedia es un género que... Yo he hecho muchas comedias musicales, pero la comedia en sí, como esta, como el culo, es una comedia deliciosa escrita por tres autores jóvenes londinenses que han hecho una compañía de teatro que en realidad ellos creen que son grandes actores y son todos muy berretas, muy berretas. Y todo les sale mal. Y la obra ya se llamó Todo nos salió mal. La traducción literal al inglés es Todo nos salió mal. Acá le pusimos como el culo porque es una expresión que se usa mucho. Che, ¿qué tal te fue con el culo? Y se usa mucho esa expresión. Entonces, como el culo es que todo le sale mal. Yo hago un mayordomo que se llama Perkins y que no se acuerda de la letra, y ha sido un gran actor, y se anota la letra acá, en la solapa, y después acá, y mira, acá también tienen el pie, guarda. Entonces, porque no se acuerda de la letra. Y hay un personaje que se llama Gustavo Garzón, que está extraordinario, todo el elenco es extraordinario, está Alejandro Packer, Miriam Lanzón, y Tamara Garzón, que es la hija de Gustavo, que ganó premios también. Estaba antes Pablo Rago, y ahora está haciendo una novela, y está Fabián Llanola, que es otro gran actor, y es de Boca, como yo. Ay, ganamos anoche. ¿Cómo, cómo, cómo? Anoche yo estaba comiendo con el Colorado Lester en el alberberás, que es un clásico nuestro, nos ponemos a tono de todas las cosas que no hablamos, porque nosotros, eso es lo que pasa con los amigos. Lo que pasa es que eso es lo que pasa con los amigos. Nosotros no hablamos todo el tiempo, pero de pronto nos vemos, y es como si no hubiera pasado el tiempo. Y eso es la amistad, no necesitamos reafirmar un vínculo que nació a los 14 años y permanece intacto hasta ahora. Víctor, lamentablemente no nos queda más tiempo, pero un placer cada vez que venís. Sí, yo invitarlos a que vengan al teatro, porque quedan muy poquitas entradas, muy poquitas entradas quedan, y vamos a estar en el fuerte mañana a las, creo que a las 21 horas. Ahí está. Víctor, bueno, te va bárbaro, no como el culo. Yo digo como el culo, para si queda más fino en francés. Ahí está, ahí me gustó más, como el culo. Como el culo. Bueno, es un placer tenerte acá. Siempre es un placer estar con ustedes. Y es lindo esto de valorar. Siempre es muy lindo verlos y hacer ese arranque que hacen improvisado. Me encanta ahí como improvisan. Me encanta. Vamos a poner el yin y el yang. Nosotros, viste, uno tira para abajo, otro tira para arriba. Está muy bien, está muy bien. Y ahí nos vamos complementando. De eso se trata. Larga vida. Muchas gracias. Larga vida. Víctor Laplace, tandilense, gran actor, simple. Así como lo ves, nos vino a visitar y nosotros, por supuesto, para nosotros es un placer recibirlo. Pausa. Chao.